Hola, somos la Editorial Fanerón. Estamos compuestos por un grupo de interseminarios de jóvenes, Leonel Ormenchea, Céline Cualonier y yo, David Moreira. Nuestros productos son libros digitales que contarán con agregado de contenidos multimedia e interactividad para lograr que la lectura, algo que necesitamos en el día a día, sea algo más atractivo y fácil. Es por esto que nuestro objetivo es lograr una nueva forma de lectura. Nuestros clientes potenciales serán los profesionales y académicos, ya que ellos son los que necesitan las nuevas herramientas para formarse y formarse de una manera más adecuada. Es por esto que vamos a desarrollar diferentes líneas editoriales dedicadas a estos sectores. Lo que nos diferencia es que nosotros vamos a desarrollar el contenido multimedia para nuestros libros. Esto brindará a nuestros productos la capacidad de ser más atractivos, ágiles y simples para la lectura. Además, desarrollaremos una escultura basada en valores. Y por último, y casi más importante, es que tenemos poco que perder y mucho que ganar.